Buenos días, en este video vamos a seguir con la segunda parte de cómo probar y purgar lo que es inyectores y probar calentadores de una Citroën o Palmer Lo que vamos a hacer ahora es retirar los calentadores Nosotros necesitamos un tubo 8 o 10, depende del tipo de calentador que sea Estamos sacando uno, ¿cómo nos vamos a dar cuenta si este calentador funciona o no? Tengan en cuenta que los calentadores se llaman de esa forma porque tienen una resistencia en la parte de adentro lo que hace que al inyectarle corriente entre un positivo y un negativo esta resistencia calienta como si fuera la vela de una estufa se pone al rojo vivo y termina calentando lo que es el cilindro para luego hacer combustión Lo que estamos haciendo nosotros es retirarlos Algunos se ponen más duros que otros y vamos a hacer la prueba Una vez que los aflojamos vamos a retirar cuidadosamente cada uno algunos van a estar más agarrados que otros así que los vamos a tener que girar y tenemos un calentador afuera ahora vamos a retirar el otro este por lo visto es el calentador que no funciona tiramos el siguiente está un poco más complicado este es otro calentador que aparentemente no funciona y este terminó siendo otro que es totalmente nulo y roto está un poco más fácil de iniciar Anyway là lo que pueden hacer es tener que arruinar lo cual esraitamente pero es otro calentador que no funciona lo que hace lo que hace lo que hace 3 Y ya está. Tenemos el problema muchas veces que tenemos cosas de muy mala calidad. Nos venden a veces respuestas que no sirven. Pero bueno, normalmente tenemos que dejar que nos vendan eso a veces por el problema de que no tenemos para comprar algo mucho mejor. Así que ahora vamos a hacer la prueba. Para probar un calentador básicamente vamos a necesitar un cable. Lo que vamos a hacer es pelar las dos puntas. Tenemos las dos puntas peladas. Agarramos nuestro calentador. El pin del centro. Una pinza vamos a agarrar la masa. Y con otra vamos al positivo. El calentador no se pone al rojo. Entonces tenemos un calentador que es nulo. Luego vamos a ir al otro. Estaba más o menos en condiciones. No sabemos si va a estar funcionando o no. Colocamos la masa. Y vemos que este sí calienta. Se puede apreciar el rojo vivo. Lo que tienen este tipo de calentador es que se queman. ¿Por qué se quema el calentador este? Porque estos calentadores están hechos para 11 volt. Y nosotros tenemos 12 volt 75 amperes. Lo que tenemos que poner es una resistencia para limitar el voltaje hacia los calentadores. Por ese motivo se queman. Al trabajar con tanto voltaje termina quemándose la resistencia de la parte de adelante. Bueno, espero que les haya sido útil este video. Les mostramos cómo probar un calentador. Cómo sacarlo. Entonces definitivamente nuestro problema es los calentadores de arranque. Vamos a comprar nuevos. Ya cambiamos y volvemos a poner en marcha. Entonces acuérdense de darle me gusta, suscribirse y comentar. Nos vemos en el próximo video.